Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. Vamos a ver las dudas de los usuarios unidos al canal. Como cada día, de lunes a jueves, estos vídeos tienen carácter diario. Cada vez que veo vuestra pregunta, le doy me gusta. Así lo tengo ya. Sé que la he respondido y luego os respondo y los mensajes desaparecen. Podéis escribir en cualquier lado del canal y yo os veo las preguntas. En cualquier lado, siempre y cuando no sea una respuesta a otro comentario. Puedes hacer un comentario nuevo y yo os filtro y os veo. Estamos con Carlas. Hola, cuando puedas, Infinity Lithium. Una de estas acciones peligrosita. Estamos hablando de que vale 10 céntimos y ha pasado a valer 0,01. En poco tiempo, la verdad, ha multiplicado por muchísimo el valor. Sacamos un metro. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué tenemos aquí? Una acción, a mi juicio, peligrosa. Media de 200 giradas al alza. No tiene un volumen que yo considerara especialmente interesante. Y, bueno, trabajar con media horaria es lo único que se me ocurre. Apoyo en media horaria. Esto ya ves cómo funciona. No creo que sea nada nuevo con respecto a lo que por eso me lo has preguntado. Y rebote en media y comprar por darle una oportunidad a la media de 200 diaria que se ha girado al alza. Difícil pensar. Bueno, difícil. Es que no te creas que es sencillo graficar. Primero porque las velas apenas se ven. Lo voy a poner en mensual. Y, claro, lo que predomina aquí es una caída grande. Pensar que esto de aquí abajo es un suelo. Pues podríamos pensar que es un suelo. Ahora pongo... Espera, que si no, no se ve. Me entra duda de que si la he terminado de proyectar o no. Una acción, a mi juicio, difícil de seguir. No se me ocurre nada más que intentar... Pues eso. Ya los movimientos grandes ya han pasado. Estamos hablando de un 500%. Casi el sentido común dice que a lo mejor aquí no parece buena acción meterse exactamente ahora. Es que fíjate las velas como trabajan. Entonces, ¿qué hacer aquí? Trabajar con una media si rebota y sale bien. Y si no, el jackpot por aquí ya se lo han llevado. Menudos pelotazos son estas acciones, ¿verdad? Dice, pues compro... Si hubiera dos o tres de estas, dices, pues mira, me arriesgo. Pero es que hay tantas que ya no puedes ir sembrando por todos los sitios. Porque es que al final luego pierdes. Pero bueno, media de 200 girada al alza, aprecio por encima de la media. Se podría pensar en subida, el doble suelo. Podríamos pensar en un rebote de todo este ramo. Pero esto es peligrosísimo. Así que rebote en media. Una cosa que he hecho por aquí. No sé exactamente cómo se mueve esto. Si va también por fixing o no sé cómo se mueve. Pero cuidado con esta acción. Venga, comentada, no hay mucho más. Alfom, buenas tardes Alberto. Como veis, Inditex. Inditex, vamos a ver. Inditex está estructurada por un doble suelo grande, muy grande. Es buena señal para todo. Me atrevería a decir, actualmente es la acción que más pondera dentro del IBEX. Es decir, que la que más peso tiene dentro del IBEX. Y tenemos un doble suelo. ¿Por qué doble suelo están un poquitín, las patas están un poquitín lejanas unas entre otras? Porque hay muchísima vela. Y pensar que estos dos mínimos están en la misma zona. Esto no es un doble suelo que se ha formado en dos días. Lleva meses. Al superar el máximo entre mínimos podríamos ir a atacar máximos. Los máximos que tenemos aquí en 31-80. ¿Es buen nivel de entrada? Estamos en el punto de entrada de lo que sería la activación del suelo. Que es el máximo entre mínimos. ¿Podríamos ver algo de corrección de todo este tramo? Pues hombre. Yo casi diría que sí. Hemos pasado de ser un índice bastante malo. A ser ahora no creo que tengamos todos movimientos verticales a la alza. El no creo, no lo pero. Entonces aquí lo de siempre. Si vamos a comprar 100 acciones, ¿se puede comprar 50 acciones aquí? Sí. ¿Se puede esperar a comprar otras 50 acciones aquí abajo? ¿Vale? Y tener 50 en un sitio y otras 50. Sí. La idea es comprar. ¿Por qué comprar? Porque se ha estructurado en doble suelo. ¿Vale? El 61.8 ya le ha perdido el respeto. La medida de 200 ya la tenemos girada. Este tramo, no solo de estación, indudablemente. Este tramo ha cambiado el técnico. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer positivos mientras no pierda la media, por supuesto. Y mientras no pierda el 61.8 que le dejamos cierto margen. 23.20 no debería perder. ¿Vale? Sabiendo que el stop original del suelo está aquí abajo. Está bastante abajo. Entonces es una acción que sin duda es para comprar. ¿Vale? Una acción como muchas, como muchas, muchas del IBEX que le faltaría un poco de estructuración, o sea, de corrección para tener mejores puntos de entrada, pero que se encuentran en unos puntos de entrada que ya no son malos. Es sin duda una acción buena para pensar además que luego el IBEX tiene más recorrido al alza. Si vemos las que más ponderan del IBEX estructuradas al alza o con tendencia alcista, va a ser probable que veamos todo en consonancia. ¿Vale? Entonces, sabiendo que esto está estructurado al alza, hay probabilidad a que en correcciones, que hayamos visto mínimos. Perdón. Y parece sensato comprar en correcciones. Así que el resumen es, soy positivo con Inditex. ¿Vale? Miguel, gracias señor. No hay de qué. Francisco. Hola Alberto, soy nuevo usuario. Bienvenido. ¿Sabía que hoy a las 10 hacías directo para los usuarios? Sí. He entrado al canal a esa hora y no me aparecía el directo por ningún lado, con lo que no puede entrar. Pues estábamos. Estábamos en el directo y además puse un... Espera, lo voy a buscar. Y lo pongo. Vale, ya estamos aquí. Puse una publicación exactamente 12 horas antes, o 12 o 13 horas antes, lo puse por la mañana y directamente puse el enlace aquí, en una publicación dentro del canal. Así que si estás suscrito al canal, te tienen que salir las notificaciones. También hay una campana dentro del canal, creo, que si le das, te salen todas las notificaciones. Lo puse y no deberías haber tenido problemas para encontrarlo dentro del canal. ¿Vale? Puede pasar, puede pasar, pero no deberías tenerlo. De todas maneras, cuando hago un directo, generalmente, salvo que se me olvide, generalmente pongo una publicación. ¿Vale? Cuando hago un directo, además, solo para usuarios unidos, que es lo que hicimos ayer. ¿Vale? Entonces aquí, pipipipipi, no estaremos solo con vosotros. Es que esto solo lo podéis ver vosotros, además. ¿Vale? Los miembros del canal, los miembros unidos, los que tenéis el redondo. ¿Vale? Entonces sí que lo puse, seguro. Bueno, pues... Hay que estar pendiente en lo que publico. ¿Vale? Generalmente ya creo que como norma general haremos los directos el lunes. Y seguramente somos ya un montón en la comunidad el lunes y el miércoles. Me parece buena zona, buenos márgenes para hacerlo. O a lo mejor el miércoles podemos mover al jueves para que no estén tan seguidos. ¿Vale? Ya iremos opesando. El del lunes lo voy a dejar fijo. Para usuarios unidos. ¿Vale? Entonces, pues estábamos. Y luego tampoco sé cómo acceder al chat de comentarios del canal. Mismamente, aquí, esto podría haber sido una pregunta. ¿Vale? Lo mismo que has preguntado o comentado. Si no pudiste entrar, podrías haber puesto aquí la pregunta. Y yo la busco y la encuentro. El chat de comentarios, lo que es chat, viene... Si no pudiste ver el vídeo, indudablemente el chat no lo pudiste ver. Porque es ver el vídeo y al lado sale el chat. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor ha habido un fallo. Fallo por mi parte. Creo que no. No, creo no. No hay fallo porque está publicado además. Entonces, pues nada. Sabiendo que en las notificaciones del canal, en lo que escribo, pues aquí están las operaciones nuevas. Está algún comunicado, algún análisis que hago ya solo para miembros. ¿Vale? Pues lo tenéis a vuestra disposición aquí. En los comentarios que hago solo para vosotros. ¿Vale? Espero que he respondido. Antonio. Antonio. Yo lo único que veo es un chat. Vale. Este, pues alguien entró en el... A lo mejor hubo algún problema. Que no lo sé. Pero estábamos... Alguna persona estábamos y no. Y lo único... Recuerdo que Félix, no sé si el lunes o el miércoles, tuvo problemas para escribir. Que tenía que escribir dos veces. A lo mejor hay algún tipo de problema. Pero es que el enlace está... ¿Vale? Antonio. Yo lo único que veo es un chat. Y no sé si ha respondido en este vídeo. Que pone cierre de mercado. No. Las dudas. Que te respondí ayer. Está en este vídeo. ¿Vale? En el vídeo que salgo yo de fondo. ¿Vale? Pues generalmente ya me pongo yo de fondo. Y eso son las dudas. Las dudas además están escritas por detrás. ¿Vale? Y sí. Sí que te respondí. ¿Vale? Y estos son de peticiones de... Acierre. De mercado. Que por cierto podéis entrar en los directos todos los usuarios unidos. ¿Vale? Vale. Aquí te responde el secretario. ¿Vale? Y sí. Está respondido. Pero eso. En los vídeos de... Los nombres van variando un poco. Por no ponerlos todos iguales. Pero generalmente suelen ser dudas de acciones de usuarios unidos al canal. Acciones de usuarios unidos al canal. He hecho ya todas las combinaciones con las palabras. Pero generalmente aparecen acciones, usuarios, dudas, usuarios. ¿Vale? Análisis técnico de las acciones de usuarios. ¿Vale? De acciones de usuarios analizadas. Eso va de lunes a jueves va uno. Y si lo preguntaste el martes, pues el martes, si me has pillado en esa hora de que ya he hecho el vídeo, no sale. Pero saldrá el miércoles. ¿Vale? No hay mucho tiempo de... No pasa mucho tiempo porque hago uno diario de lunes a jueves. ¿Vale? Espera, responder. Ok, respondido. ¿Ya lo has visto? Vale, pues así. Ya es la tónica. Vale. Genial. Vale. Y ahora continuamos con Antonio. Mi pregunta es sobre si crees que puede ser una buena idea entrar en un banco de libres. En caso afirmativo, analizar con entradas. Esto que considero que tiene más recorrido. Santander, BBVA y CaixaBank. Estamos con Santander. ¿Vale? Y BBVA tienen un comportamiento similar. Que hay un buen movimiento al alza. ¿Vale? El banco Santander no ha tocado el 61.8. Lo cual estamos cerca en este 2.90 de una zona de que a lo mejor le hace de resistencia. No lo sabemos. Una zona de posible resistencia. ¿Vale? Que la tenemos relativamente cerca del precio. Y no hay estructura. ¿Vale? El problema es que no tengo estructura para seguir. No tengo punto de entrada y punto de salida. Si nos vamos a BBVA. A día de hoy. ¿Vale? Tenemos el mismo comportamiento. Que ha mejorado mucho el técnico. BBVA está mejor que Santander. Santander, simplemente por técnico, ha superado ya el 61.8. Es decir, aquí arriba no tenemos cerca una zona de posible resistencia. Ya la ha perforado. Lo cual es interesante. Ya podríamos hablar de que si hay algo de corrección o lo que sea. Estamos más cerca del 5 que de pensar en qué vamos a atacar mínimo. ¿Vale? Por lo tanto, entre Santander y BBVA. BBVA técnicamente está ligeramente más. Ligeramente no es que es importante que se haya acampado el 61.8. Pero tenemos el mismo recorrido. Sin estructuración. Pero tiene menos problemas a la hora de subir. Esto es así. ¿Vale? El momento de entrada es óptimo. Yo, me parece a mí que esto es muchísimo recorrido. Y que a lo mejor necesitaríamos mínimo, visitar mínimo el 3.64. Lo que antes fue resistencia, que ahora lo convirtiera en soporte. Mínimo. Porque luego puede haber más margen de caída. Porque esta subida la he hecho muy vertical y no hay ningún soporte. ¿Vale? No hay soporte. Hasta el 3, fíjate si puede caer. Y sería una corrección normal. ¿Vale? Entonces, Santander bien, cerca de resistencia. Técnicamente hoy, 17 de diciembre, está mejor BBVA y CaixaBank está estructurado. ¿Vale? Este nos da punto de entrada y punto de salida. Estamos en la misma. El punto de entrada en CaixaBank es óptimo. Estamos con la misma estructuración porque es igual de grande, obviando las diferencias. Nos quedamos con caída y posterior comportamiento. Caída con la crisis. CaixaBank está estructurado. Tenemos unas batas en la misma zona, en el 1,5. Se ha roto el máximo entre mínimos. Tendremos ya en objetivo pendiente 2,88. ¿Es buen momento de entrada? Estamos en el punto de entrada, básicamente. ¿Vale? Estamos en el 2,20. 2,24. Estamos en el punto de entrada. Un poquito más arriba, pero estaríamos ahí. ¿Es buen momento? Si tenemos rally, si corre al alza, si no hay descanso. Si vamos a comprar 100 acciones, ¿se puede comprar 50 ahora? Se puede. ¿Vale? Si es caso de que se dispara, nos llevamos nuestra parte. Está bien comprado. ¿Se puede esperar a corrección? Se puede esperar a corrección. Pero si se dispara al alza, no te llevas nada. ¿Se puede comprar 50 acciones en el momento actual y la otra mitad, si vemos corrección en 1,90, en 1,94 o un poco más abajo, simplemente en 2? ¿Vale? Para no marcar todo en esta zona, que aunque sea buena, a lo mejor tenemos cierta corrección. También. ¿Vale? ¿Comprar todo ahora? De lo que pensemos. Cuidado, porque es que el stop del suelo se encuentra en la base. Se encuentra en 1,5. ¿Vale? Casi quizás una pequeña parte o una mitad, de otra mitad en 2, por ejemplo, estaría ya una estrategia bien. Porque si pierde el 1,75 ya no va a ser bueno y se anula la estructuración y toda la alegría perdiendo 1,5. ¿Vale? Entonces aquí estamos a pensar de ver si van a corregir o no. De las tres comentadas. ¿Vale? CaixaBank está estructurada. Tenemos objetivo. Perdón, que lo he movido. Tenemos objetivo para ir a buscar 2,88. Es un recorrido sobre el precio actual. Bien. BBVA ha podido con el máximo del 61,8. Tenemos también un recorrido sobre el precio actual. Lo cual le vendría, ya os digo, aquí casi sería mejor esperar un poquito de verdad corrección. Que esta zona que la convierta en soporte, que haga algo de corrección. Porque es que esto está muy empinado. ¿Vale? ¿Podríamos ir a buscar el 5? Se puede. Quizás sería más sensato esperar a corrección. Yo esperaría corrección. ¿Vale? Porque esta sí que no tiene estructura. Y Santander, ¿vale? Aunque sí da la sensación de que podríamos seguir subiendo. Ahora el técnico lo tiene un poquito más flojo. Porque no ha atacado el 61,8. ¿Vale? Entonces de las tres, quizás me quedaría en corrección. Si es que no toca el 61,8 me quedaría con BBVA. O si hay corrección en CaixaBank, lo vemos en una media. O lo vemos corrigiendo el doble suelo con CaixaBank porque está estructurado. ¿Vale? El hecho de que esté estructurado es importante. Pero si vemos a toda la banca subiendo, esto da igual que este tenga estructura, que no. Hay probabilidad de visitar el 5 después de que ha podido con el 4, que es el 61,8, alta. ¿Vale? ¿Los puntos de entrada son buenos? Yo no los considero especialmente buenos ni en Santander ni en BBVA. ¿Vale? En CaixaBank, al estar estructurado, sí. No estamos muy lejos del punto de entrada. Pero particularmente a mí me gustaría verlos en niveles inferiores. ¿Vale? Lo que me guste a mí no tiene por qué pasar. Pero el escenario ideal, desde luego, puede ser más beneficioso que comprar un poquito en movimientos ya tan sobreextendidos. Una vez ya dictada la información, cada cual asuma su riesgo. ¿Vale? A día de hoy, vuelvo a decir, Santander técnicamente no ha roto el 61,8, lo cual no es dentro de los tres que hemos visto, no es el mejor. ¿Vale? No tenemos que pensar mucho, está estructurado al alza. Pero puede haber márgenes de incertidumbre si es que en vez de corregir, no corrigen. O sea, en vez de corregir, lo tiran bastante al 1,93 y decir, pues estoy comprando el 24, es mejor punto de compra aquí. Sí. Por eso digo que quizás sea más sensato esperar esa corrección, ¿vale? Que comprar en el punto de entrada a hora actual. Que es que es muy... es que estamos muy cercanos, aunque esté estructurado, es que estamos justo justo en el 61,8. ¿Vale? El que menos problemas tiene es BBVA. Pero no hay estructura. ¿Vale? De las tres, esta está fuerte. Está bien, pero casi quizás necesitaríamos ver algo de corrección. ¿Se puede comprar parte? Se puede comprar parte, por si acaso se escapa. Siempre se puede comprar parte. ¿Vale? Y luego esperar otra corrección y decir, mira, compro, si se escapa me lo voy a llevar mi parte. Si lo corrigen, no voy a sufrir especialmente mucho porque no he ido con toda la carga. ¿Vale? Hay que elegir. Hay que elegir. No se puede meter en todos a la vez. Yo me esperaría quizás a ver algo de corrección. Pero claro, te digo. Yo, a mí me da igual quedarme con la cara mirando. Y decir, quedarme mirando. Ya hemos buscado otro tipo de operativa en otros activos. Pero me gustaría en niveles inferiores. ¿Vale? Si se escapa, pues adiós. Y ojalá se escape porque eso significa que todo lo que tengo español, pues hay probabilidad a que continuemos con el rally y vayamos para arriba. ¿Vale? Entonces, no se puede estar en todas. Esto es así. ¿Vale? Entonces, entrada. Entrada, stop y precio de objetivo. Banco Bilbao BBVA. La entrada está difícil porque me gustaría ver corrección. El precio, no creo que sea muy raro que lo veamos en el 5. ¿Vale? La entrada sí que no la puedo dar. Y el stop tampoco porque el stop, decirte que es 2.11, no tiene sentido. Ninguno. Porque está muy lejos. Banco Santander. Lo ideal sería verlo en 2.12, 2.20, una cosita así. Que es que he comprado desde estos niveles. Ya lo que pase aquí lo ves con más gracia. Porque si compras aquí y empiezas a hacer cosas y te lo tiran y cazas techo, ya no hace tanta ilusión. Pero 2.20 o mínimo 2.36, algo de corrección, no tan cerca de resistencia. De posible zona de resistencia estaría bien. El stop nuevamente sería trabajar con el 61.8. ¿Vale? De este tramo. Y por supuestísimo con la media. Voy a quitar este. Un punto regalado sería el 2. 2 y un poquito. Si lo tiraran ahí ahora, en el momento actual. Si no, luego habrá que subirlo con la media. Y CaixaBank sí que está en los niveles. Aquí sí que no hay pérdida. Al estar estructurado en doble suelo, quizás aquí la zona no llame mucho la atención. Porque está en el 61.8, pero estamos en el punto de entrada. Que es básicamente, si cae se puede calzar más. El stop estaría en 1.5. Y el objetivo lo tendríamos en 2.88. Aquí no hay que pensar mucho porque está estructurado. ¿Vale? Comentado con mucha tranquilidad las tres bancas. Javier, yo estoy pensando en entrar en el estocástico. Indra. Vamos a ver. Yo Indra cerré. No por nada, porque es que prefería. No quiero tampoco estar en toda España de mis amores. Pero me apetecía entrar en otras. ¿Vale? Que ya sabéis más o menos por dónde. Bueno, ya sabéis. Si estás en la cartera, has visto el anuncio. Quiero esperar oportunidades más claras. Pero hay otras que no quiero esperar. Porque las veo que ya están en el punto de entrada. Indra. Tenemos un, como dices, un estocástico. Que venimos ya de sobreventa. Pero a lo mejor en horario no creo que te haga ya tanta gracia lo que tenemos. Tenemos un estocástico que viene de sobrecompra. Ha podido con la media. ¿Vale? Eso está bien. Que haya perdido la media y la haya recuperado. Está bien. Me tira un poquito. ¿Vale? La vela mensual está muy bien. Pero me tira esto. Que es mensual. No quería tener por aquí ya tanto tiempo. Ya que ha estado tanto tiempo conmigo y mal. No quería tener una operación trabajando con vela mensual. Que es que aquí puede pararse dos o tres meses. Y quiero tener toda la máxima liquidez. Si es caso de que hay corrección. Para meterme en todo lo que quiero meterme. Y necesito más. Es un problema. Es que me gustan todas. Esto es un problema. Antes que había que elegir muy bien, muy bien. En el IBEX. Y había que ir. Y era muy sencillo cuando estaba todo mal. Porque despuntaba muy pocas. Pero es que ahora han despuntado todas. Todas no. Casi todas. Y todas tienen su aquel. Todas tienen su aquel. Todas tienen su riesgo. Por supuesto. Entonces esta ya no me apetecía. No me apetecía ya más tenerla. Pero bueno. No me parece mal. La media. Aún no la bajista. Bajista no está. Altista tampoco. Está totalmente plana. No me parece mal. ¿Vale? Pero yo aquí no hay estructura ahora. ¿Vale? Si hubiera estado comprado desde donde había que estar. El 5,6. Posiblemente. Posiblemente. Esta estaría aguantando. Pero como entré. Con una parte del cuerpo que no es la cabeza. Que está por debajo de la espalda. Pues ahí está el problema. Que no. Que cuando se cruza. Ya es que se me cruzó. 31 de julio. ¿En qué momento? Además que es que no quería saber nada en agosto. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vaya. Vaya. Fichaje que hice con esta y técnicas reunidas. Vaya fichaje. Y total. Que desestimé algo por. En su momento. Bien. Lo que pasa. Que eliges una o otra. Al final funciona donde no estás. Bien. El problema es de tener dinero finito. Lo que me gustaría a mí. Tener dinero infinito. ¿Verdad? Bueno. Pues eso. No. Yo me he salido. Pero no tiene mala pinta. Lo que pasa es que hay muchas. Es que hay muchas. Es que hay muchas. No está mal. ¿Vale? Oscar. Un repaso a... Me niego. Espera que lo tengo anotado. ThyssenKrupp. ThyssenKrupp. Que al final no es tan difícil de pronunciar. Pero es que me da mucho miedo. Tantas letras y tan pocas vocales. ThyssenKrupp. ThyssenKrupp. ¿Qué quieres saber? El análisis está... Está sencillo. Era a ver si... Lo que pasa es que va a pararse. Va con mucha verticalidad. Que con esto ya contaba. Quiero entrar desde abajo. No me va a dar la oportunidad. Esto no va a dar la oportunidad. Quería esto. Quería básicamente esto. Si rebotaba desde media. Seguramente es escape. Segura. 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 Pero bueno. Superación del máximo de la jornada de hoy. Confirmará el doble suelo. Y habrá mucha probabilidad. A que se dispare. A ir a buscar. El 11.82. ¿Vale? Un técnico. Como casi toda Europa. Marcando doble suelo. Os suena de esta estructura. Por cierto. CaixaBank. IndyTest. Sabadell. Que no lo hemos visto. TK. Si es que estamos todos igual. El problema es eso. Que quiero ser goloso. Y me hubiera gustado verlo por aquí. Pero que es que se va. Que se va. Que es que hay para elegir un montón. El premio de todas maneras es un 50%. ¿Vale? Ahora habría que pivotar con la media. Por si acaso justo en zona de resistencia corrige. ¿Vale? ¿Qué se dispara esto? ¿Qué es que se dispara? Que se dispara y se acabó. Que es que no hay más. ¿Cuánto ha subido la vela de hoy? Que se va. Como no hagan una caidita rápida. Esto se va. Se va. ¿Vale? No hay más repaso. Lo tienes en el blog. ¿Vale? Está los niveles. No hay mucho más. Este 12 lo brincará. Seguramente. Gracias por todo. Enhorabuena por Horizon. Sí. Ha ido. Va bien. Horizon. Y a ver si puedes mirar. Artificial. ¿Te parece con la entrada artificial? ¿Por qué os da tanto por artificial? Ahora que ya ha pasado toda la fiesta. ¿Cuándo la has escrito? Y además la has escrito hace... Bueno. No sé cuándo ha entrado la verdad. La has escrito creo que al cierre. No. No me parece buen punto de entrada. Ni me pareció ayer. Ni antes de ayer. Vamos a ver. Artificial. Analizada. Ya comenté. Esto me valió por aquí. Por octubre. O qué sé yo. Que había cambiado el técnico. O no. A lo mejor luego me adelanté por septiembre. O algo así. Que estaba cambiando el técnico. Que en la vida había estado el precio por encima de la media. Y cuidado que esto amagaba a estar alcista. A que podría tener algún tramo al alza. Aquí alguien me dedicó unas palabras con mucho cariño. ¿Vale? Ah, mal. Claro. Puntos de entrada. El doble suelo. ¿Vale? Salvo que sepamos ir hacia atrás en el tiempo. Ya no llegamos. Otro punto de entrada. 0,087. Para ir a buscar. Muy cercano. 0,0099. ¿Vale? Ya está. Llega. Todo lo demás. Ya la siguiente referencia. El 61,8. De una caída que no es una caída cualquiera. De la caída de subida. Subida de cotización. Se para en el 61,8. Ya está. Ya está toda la fiesta. Toda la fiesta la han hecho aquí rapidito. Todo lo demás aquí ha sido los preparativos. Si aquí no estabas preparado. Ahora, ¿a qué te vas a meter aquí? La vela de hoy. Bueno, la vela de hoy es jueves. La vela del miércoles. Ya pocas ganas dan de meterse. Y la vela de hoy, menos. ¿Qué han hecho hoy? No sé cuánta volatilidad implicará esta vela. La voy a contar de abajo arriba. ¿Vale? Vale. Una vela diaria de un 15%. Lo cual ya nos dice que... Cuidadito. Y todo lo que han hecho al alza, han bailado... Lo mismo han bailado al alza que la baja. Ya no se ha quedado más o menos donde ha abierto. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Buscar punto de entrada aquí? Después de estar en un 61.8. Después de que nos avisaran con esta vela que poco nada en la zona que ha aparecido para pensar en subidas. Y en que hoy están jugando. ¡Hombre! Aquí no se entra ya. Y menos que en esto. Que es que esto no es de todo menos barato. De todas maneras, si a alguien le apetece. Porque dice... Lo fundamentales son buenos. Va a subir y punto. Pues métele ya. Y ya está. No pongas ningún tipo de stop. No tengas ningún problema. Ninguna... Ya me saldrá. No tengas ninguna capacidad de salida. Simplemente compra. Pensando que esto. Cambia y se nos va a ir para arriba. Al 0.18. Y ya está. Pero yo es que ahora no lo veo. Que no quiere decir que no vaya a continuar subiendo. Pero es que me parece que ya la fiesta ha pasado. Vamos a ver en horario si hay algo bonito. ¿Vale? Te tendría... Mira. Tiene otro sentido. Decir. Pues voy a esperarlo en la media. Y si pillo suerte y otro tramo de estos. Pues fíjate. Pues claro que sí. Es que ya tiene sentido. Dice. Pues porque te metes en media. Si pillas cacho. De estos 86 te llevas una parte. Dice. Pues mira que bien me he llevado. Pero es que ahora. Dice. Pues compro porque está la media cercana. No. No. La media no está cercana. Que sí está a 12 céntimos. Que sí. La media está a otro 15%. Lo que se ha movido hoy. ¿Vale? Que 15 no es mucho. Pues si 15 no es mucho. Compras ya directamente. Y para arriba. Lo estoy hablando hipotético. No. No es típico. Vale. Entonces. ¿Qué me parece la entrada con mínimo de hoy? Desastrosa. Porque es que la vela no da pista. Esta vela es de indecisión. Generalmente suelen aparecer en zonas. En otras zonas. Pero aquí. Se entiende como zona de indecisión. Por el 61.8. Bien. Que da igual. Que ha aparecido. Porque ha aparecido. No la vas a encontrar en el soporte, es que aparecen en zonas más aquí, donde están bailando. Aquí en el soporte que no hay Isabela ni por asomo tiene este tamaño. Esto implica que hay interés. Mira, el tamaño de las velitas no tiene nada que ver con lo que ha pasado aquí. Aquí hay gente que escucha, oye música y se quiere poner a bailar y ya se ha tropezado. Sobre todo los que hayan comprado cerca de aquí, del 015. Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo un poco más, un poco en pasado, ¿vale? Urbas, lo comento siempre. Aquí ya lo comentamos, ¿no? Cuidado con esto que no hay que meterse. Si hay que meterse 0,009 o 0,001, mínimo. Que es un buen pelotazo, suelo, ¿vale? Mínimo. La gente que haya comprado por 0,002, ¿vale? Al olor de estas subidas, pues ya está empezando a preocuparse seguramente. Tiene todo el dinero, mucho o poco, lo tiene inmovilizado. En artificial te puede pasar lo mismo. ¿Vale? Que haya pasado ya la fiesta. Todo el mundo ya con las orejas así. Cualquier cosa que escribas sobre artificial es que lo tiene que haber escrito. A lo mejor lo hago. Ya verás que será de las publicaciones más vistas. Aunque sea para no decir nada. Todo el mundo escucha música y dice, pues me voy a... Pero es que no tiene ningún sentido. Que es que esto no tiene sentido. Y es que luego si lo miras en... Dices, ¿aquí qué pasa? ¿Vale? ¿Aquí qué es lo que está pasando? Meterse en esto no tiene mucho sentido práctico. ¿Vale? Si me dices, ¡eh! Que va a rebotar en la media. Ole tú. Vas a tener un punto de entrada. Mejor, porque vas a tener punto de entrada y salida. Esto es otra cosa. O sea, me tienen de las llamadas. Me tienen de las llamadas. Esto es de brokers de estos que tienen 200.000 teléfonos. He bloqueado. Ya ni se sabe. Ahora han cogido tónica. A ver, luego lo bloqueo. Me pierdo. Vale, en media. Tiene más sentido. Ahora no. ¿Vale? Pues artificial. No quiero equivocarme. Y espero... Más que no equivocarme. Pero viendo lo que ha pasado con URBAS, por ejemplo, ¿por qué no va a pasar lo mismo con artificial? Y luego pueden pasar aquí, pues, meses. Luego ya se encuentran con la media. Es que ahora no tiene sentido. ¿Vale? Lo cual no quiere decir, y ya te digo, que a lo mejor mañana va a 0.19. Yo no sé, yo no veo el futuro, pero sé que aquí no me parece buen punto de entrada. Así que... Si te hace ilusión, lo de siempre, arriesga poco, ¿eh? Si vas a hacer semejante operativa, arriesga poco. Por pivotar con la vela. Para que la velita, en cuestión, esta vela ya solo vale el 15%. Ahora... Pon el stop. Si vas a meter, desde luego, o si no, esto... Luego ya hay que pensar que va a subir una acción que no sabe subir. Solo ha sabido en toda subida bajar, ¿eh? Así que no me parece buena idea. Vale. Pues ya he comentado. Hoy ha sido rápido. Ha sido rápido. Ha habido pocas, pero me parece que me he enrollado mucho. Tiempo. No me enrollo. Vale. Entonces, muchísimas gracias por vuestras dudas. Vuelvo a repetir. Lunes, martes, jueves... Lunes, martes, miércoles y jueves. Video diario. Cada vez que le doy a todos, ¿eh? Esto va para todos. Cuando doy me gusta es que lo estoy grabando. ¿Vale? Los directos los publicaré y pondré una publicación para que veáis. Además, solo la podéis ver vosotros. Todo lo que tenga el redondito, solo lo podéis ver los usuarios unidos. ¿Vale? Con los análisis que también hago en privado. ¿Vale? Iré metiendo cada vez más información por privado. Y nada. Y aquí la vía de comunicación está clara. En YouTube, todo lo que salga del canal, pues o son videograbadores o son notificaciones. Vía escrito. ¿Vale? Y nada más. Si tenéis alguna duda, no dudéis en plasmarlo en cualquier parte del canal que yo os encuentro. ¿Vale? Así que nada. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta la siguiente.